Cuando vado sur arriba, sur arriba del mío mare, me guardo, guardo lontano, amore, yo vedo te. Cuando vado sur arriba, sur arriba del mío mare, me guardo verso el cielo, amore, recuerdo te. Cuando vado sur arriba, sur arriba del mío mare, la mía vida es la tuya. Cuando vado sur arriba, sur arriba del mío mare, me guardo. Cuando vado arriba, sur arriba del mío mare, me guardo. ¡Aplausos! 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 Amor Te ando per te Te ando per te